Ok, vamos a ver Básicamente Nuke aparece de esta manera En el momento que uno empieza a generar archivo O empieza a generar composiciones Cosas que uno tiene que tener en cuenta son La manera en la cual el Trabaja, y es que Aunque es un poco gris, llamémoslo Un poco amigable El programa en si creo que se enfatiza Mucho en que ustedes constantemente puedan ver La imagen Todo está a la mano, todo está en función de que Ustedes puedan accesar de esto de manera rápida Tanto así que Un clic con el mouse Nada, clic derecho Acá me va a llevar a todos los menús Al igual que también aquí están los menús Todo bastante bien distribuido Pero bueno Vamos a empezar como desde cero Este viewer básicamente Es este, si yo esto lo borro Voy a borrar esto Yo aquí puedo también ir separando La manera en la cual yo quiero ver Las diferentes Los diferentes paneles de la De Nuke Y Bueno, tengo la línea de tiempo por acá Tengo un editor de curvas aquí Tengo el dope aquí Y tengo Claramente El El editor de nodes O el Pues el editor, sí, acá En donde aquí voy a empezar a meter Todos los demás elementos Voy a ir viendo algunas herramientas Por ejemplo Si mantengo El cursor en esta área Sin estipar absolutamente nada Pero le doy En la barra espaciadora Esto lo despliega Para ver como Obviamente todo el mapa Si le doy otra vez Lo cierra Esto lo puedo hacer En cada una De las ventanas Es importante Saber que esta De propiedades Van a ir apareciendo Todas las propiedades del viewer O de los diferentes nodos Que yo vaya poniendo por acá Aquí la imagen en sí Que yo pueda ir Obviamente viendo Y a fin de cuentas El El Es muy sensible En función de Donde está Donde se encuentra el cursor Por ejemplo Si yo aquí abajo Tengo el Tengo el cursor Y stripo tap Me va a aparecer Un buscador Pero Si yo Stripo tap Mientras el cursor Está aquí Lo que voy a hacer Es convertirme La vista En 3D Entonces Es muy importante Saber en donde Está ubicado El cursor De acuerdo Algunos Algunos Están en función De en donde Se encuentra el cursor Entonces Tengo inicialmente Eso Ahora Para importar Un video Y es algo Que me Que es bastante Curioso Porque es un poco Cuadrado Yo vengo para acá Y le voy a dar R En R Yo me voy a ir Donde yo importe El video Donde yo lo guarde Creo que era acá No, de hecho se me olvidó Donde lo guarde Donde yo voy a dar De hecho se me olvidó Y le voy a dar Donde ropa De hecho se me olvidó Y le voy a dar R R para importar R, si Ok, ahí está Y en materiales Está el video Ok Aquí me aparece de una vez Una vista previa del video El cual, bueno Aquí puedo adelantar un poco Realmente esto no es como La gran cosa, simplemente le damos abrir Y listo El video, aunque yo lo haya importado Claramente No se va a ver aquí hasta que yo lo conecte Y esto es donde empezamos a ver que tan manual Es el proyecto Para conectarlo tengo varias opciones En realidad, devolverme Desde esta flecha para arriba Desde esta flecha para abajo O la que yo prefiero Porque es un poco más dinámica Es seleccionar el video Y decirle uno Uno Simplemente el número uno Esto lo que hace Es simplemente conectar El video En este caso A un viewer Con la vista número uno ¿Qué significa? Que en realidad yo puedo tener más de una vista Si yo le doy control Van a empezar a aparecer esas cosas Esas cositas son para darle caminos No varía absolutamente nada el resultado Pero sí me ayuda A ver cuál es el camino De cada una de las cosas Entonces, por ejemplo Yo vengo para acá Y le digo dos Entonces me saca una segunda vista Una vista número dos Y así cuantas yo necesite Entonces, esto resulta ser bastante sencillo O bastante fácil en realidad Pues para ver diferentes versiones del mismo video Si a mí me pasa esto Que yo me desconecté Pero a fin de cuentas Sigo conectado con uno Esto simplemente porque desconecté el dos Y yo le había dicho el dos Que estuviese viéndose Entonces, nada más le digo uno Para que continúe el camino ¿De acuerdo? Ahora Algo muy importante que hay que hacer Antes de conectarlo Es setear la escena Esto simplemente es darle S Y nos va a aparecer El nombre, el director del proyecto Algunos comentarios que ustedes quieran poner Me va a aparecer el frame rate El tamaño de la composición Y varias cosillas que creo que podemos ir también viendo También aparece El rango En este caso lo copio directamente El video que yo había puesto por acá Pero también se puede poner manual Que sea de 1 a 200 En este caso Vamos a trabajar nada más con 150 frames Entonces va a ser de 0 Perdón, de 1 a 150 Si yo le doy doble clic Al video Me voy a ir también A los settings del video De donde está ubicado El formato Un montón de cosas Inclusive me puedo ir Al metadata Y ver El extensión Puedo ver El frame rate Puedo ver El codec O sea Hay un montón de cosas Que aquí Que usualmente nunca se ven Pero él me puede sacar Provecho de todo esto De hecho Algo que me parece muy curioso Que yo no había detectado Es que estaba 25 frames por segundo Entonces Por esta condición Yo voy a trabajarlo También a 25 Entonces de nuevo Le pongo S Y voy a decirle Que sea 25 ¿De acuerdo? Ahora algo muy importante Esto es sumamente importante El proyecto Trabaja por defecto En 2K A menos que se le diga lo contrario ¿Qué significa esto? En realidad Más allá que sea Lo que se le diga Lo contrario Es que Va a respetar Lo que el fondo diga Es decir En este caso El fondo está en 1920 por 1080 ¿De acuerdo? Eso es No mentira Está en 1024 por 728 Realmente está muy pequeño ¿Qué pasa con esto? El asunto es que En el momento que yo lo conecte Aquí cambia ¿De acuerdo? No, mira Aquí está Perdón El formato está 1090 por 1080 Perdón Entonces Es importantísimo saber Que él va a respetarlo Ahora Si yo hago otro video O si importa otra imagen Voy a hacer justamente eso Voy a importar una Imagen X Este no sé Qué tamaño tendrá Esta está mucho más grande Voy a ver si puedo bajarlo Va a tardar un poquito más No está tan mal mi conexión Y eso también me da pie Para enseñarles otra opción Para importarlos Agarro el videito Ya sabemos que Tenemos que tener Todo bien ordenado En este caso Tiene que ir a materiales Control V Para pegarlo La otra opción Para poder importar cosas Es la vieja confiable De agarrarlo Y arrastrarlo También funciona Para archivos de video Para archivos sencillos De imagen Para archivos complejos De 3D No funciona Tiene que hacerlo Como la primera opción Entonces Ya sabemos que este video Es mucho más amplio Es 4K Entonces Si lo conecto También cambia esto A 4K Esto es particularmente Importante que lo sepan Que el archivo Si ustedes no lo setean Va a estar siempre En función Del tamaño De lo que dicte El fondo Entonces Vamos a cambiar eso De una vez Voy a desconectarlo Voy a tenerlos por acá Yo ya había dicho acá Que voy a trabajar Entonces a 1920 Por 1080 Esto Tan sencillo Como ponerlo así De esta manera Ahora ¿Qué pasa si a fin de cuentas Yo no quiero 1920 por 1080 Yo quiero que sea 1000 por 1000 Entonces yo Pero yo lo busco Y si no tengo Esta opción Me voy para donde dice Nuevo Busco acá Y le digo que sea 1000 por 1000 Le voy a poner un nombre Y le digo que ok Entonces ya tengo este formato Y aquí aparece en la lista Y se me pegó Por alguna razón En la compu Ya Entonces el cuadrado Estaba aquí abajo Esta es la función Pero noten lo que pasa Yo ya le estipulé En los settings Que sea cuadrado Pero vengo y lo pego Y Él hace lo que le da gana Entonces en este caso O al menos En todos los casos Cada vez que vamos a hacer Una composición Vamos a traer Un nuevo nodo Ese nodo Ese nodo se llama Reformat Ustedes pueden buscarlo acá Con el tab Reformat Está en la parte de transform Es decir Si ustedes quisieran buscarlo a mano Clic derecho Van a la parte de transform Y está por aquí Debería estar por aquí Se llama Reformat El reformat Básicamente lo que hace Es agarrar el archivo De origen Y decirle No Usted debería hacer Otra cosa En este caso Como yo Desde el principio Seteé Esto a mil por mil Entonces Cuando lo traigo Él me dice No Entonces Obviamente Como usted lo seteó El proyecto en mil por mil Yo supongo Que usted quiere todo mil por mil Entonces Él lo va Como que se va acomodando O sea Hace esto automáticamente Voy a volármelo Voy a generar un setting Un setting ahora Que sea No sé por qué hace esto Voy a decirle ahora Que sea Mil nueve Veinte por mil ochenta ¿De acuerdo? Entonces De nuevo Si yo le digo aquí Que se meta Entonces me respeta eso Ok No importa Voy a traer el reformat Le hago el reformat Transform Y el reformat Y ahora sí Otra vez Respeta lo que yo le dije Que yo quería Que es que el proyecto Fuese De mil veinte por mil ochenta Entonces No hay que estarlo ajustando Una vez que ustedes Ya lo hicieron No tienen que volver a ponerlo Ahora Este reformat Al menos Por ahora Solamente lo vamos a utilizar Para el fondo Nada más Entonces El reformat Lo pego para acá Y Le cae aquí Entonces Si ustedes pueden ver Ya la composición Me respeta el tamaño Esto es muy importante Vean Esto es un flujo Siempre no me gusta Hablar de los nodos Como si fuese Un río En donde Aquí está la naciente De agua Aquí está La La Donde Procesan café Entonces Aquí se contamina El río Sigue el su fluido Y cae Donde ustedes Toman agua Si yo no quisiera Que se contamine Con el reformat Yo tenía que Evitar eso Si me voy a entender Entonces ¿Qué pasa? Aquí Al evitar esto Esto no tiene salida Nada Entonces esto no lo tocó nunca Entonces Esto muere La cosa es que El hecho de que pase O que simplemente lo conecte Pero no pase por aquí Hace que esto No respete El formato que yo le dije Entonces Yo vengo para acá Lo pego para acá Y ahora sí lo respeto Entonces Esto hay que hacerlo siempre Para trabajar en 1090 por 1080 Entonces Como les dije Esto entonces Funciona como un fluido Yo puedo tener Todo este asunto Que va por este fluido Y llega Hasta donde uno toma el agua Entonces la idea Es que saber Que aquí Pues todo esto Tiene que ver Con el conjunto De pautas O de pausas Que va haciendo el agua Aquí voy con esto Vamos a ver Voy a hacerlo de hecho Para que vean esto Yo aquí tengo Entonces Un camino Que es el camino Número uno Yo puedo Por acá Buscar entonces Una segunda ruta Conste que sale también Desde el reformat Y voy a darle también Una estética Llamémosle Porque esto simplemente Orden Y lo voy a acomodar De esta manera Es un segundo río Que sale De la misma naciente de agua Las dos pasan por el reformat Y los dos No tienen nada más En su recorrido Y los dos Llegan al viewer Esto Da como resultado Que a fin de cuentas Cuando lleguemos a verlo No importa si vemos El camino uno Vean que cambia Estripando el uno O el dos O el dos Que a fin de cuentas No hay ningún cambio De acuerdo Ahora Voy a hacer Efectivamente Ahora si un cambio En el camino número dos En medio de este recorrido Voy a Estripar B En este caso El B Es simplemente Un shortcut Para un blur Un desenfoque Entonces lo voy a poner Como en medio Algo que tiene mucho Nuevo que es que Como les dije Es muy manual Entonces Yo perfectamente Puedo aplicarle Aquí un blur Que él no hace nada Tengo que decirle Yo que quiero que haga Entonces Le aplico el blur Le doy doble click Para Para ver Las propiedades Y aquí Puedo empezar A subirle Para ver Como quiero hacer El blur De acuerdo Entonces Esto de que me sirve Yo tengo Entonces ahora Dos caminos Para hacer el mismo río Uno Con el reformat Y nada más Que el reformat El dos Que es con el reformat Y eventualmente Pasa por un blur Y luego eventualmente Cae el viewer Entonces Esto Da como resultado A fin de cuentas De que un camino A pesar de que son los mismos videos Se vean diferentes Eso es como muy muy importante Para saber Que esto puede ir variando Según cada caso También Yo puedo decir No es que me equivoqué Video No era ese video Entonces simplemente Vengo para acá Y lo cambio Y da como mismo resultado Se reajustó a 1090 Pues 1080 igual Y los caminos También funcionan Exactamente igual Sin ningún tipo de problema Ok Varias cosas adicionales Que podemos ir haciendo En Nuke Primero Algo que me gusta muchísimo Es que si por ejemplo Bueno El sencillo Copy paste No sé por qué Siempre me preguntan esto Pero siempre Funciona Control C Control V Si quisiera copiar Por ejemplo Una imagen O si quisiera Por ejemplo Copiar Una Un nodo Control C Control V Perfectamente Se pueden copiar Todo lo que ustedes quieran Otra cosa que me ayuda muchísimo Es que si yo tengo cosas O muchas cosas Que he copiado Y he pegado O muchas cosas que he importado Pero son de valores parecidos Y yo quiero que estén alineados Simplemente los selecciono todos Y le doy L Y ellos se alinean Lo cual también Me resulta bastante útil Voy a volarme estos Y voy a poner El de hielo Que fue el que me gustó ahora Lo pongo por acá Y aquí estoy viendo La línea 0-1 ahora Ok Voy a volarme por ahora esto No quiero verlo Y voy a ver Nada más La 1 Aquí voy a empezar A ver A acomodar La composición Como yo Como a mi me gusta verla Y como creo que es La mejor manera de verla Voy a Aplicar también Inclusive algunas cosillas Para que ustedes vean Como se puede Ir viendo Cada vez más apropiado O cada vez más claro Todo lo que vamos haciendo En Nuke Por ejemplo Puedo darle clic derecho Por acá Irme donde dice Otros Y voy a poner Donde dice Backdrop Le digo Backdrop Que sea Doble clic En Label Voy a decirle Que esto es el fondo O el background Entonces aquí se pone El nombre Aquí puedo también Repetir el nombre Lo pongo por acá Y aquí Esto lo va a encerrar Entonces ahora Cada vez que yo quiera moverlo Muevo todo esto junto Como un conjunto pues De acuerdo Puedo hacerlo así O simplemente no ponerlo Por ahora simplemente Es para que se vea Más claramente Que es lo que estoy haciendo También le puedo cambiar El color Si fuese el caso Pero por ahora No me interesa mucho Quiero que nada más Se vea el nombre Ahora Lo que vamos a hacer ahora Es como Bastante importante Porque es ya empezar A hacer una composición Ahora ¿Cómo se hace una composición? Esto ya tenemos claro Que es el fondo Y que es también El que estipula El 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 formato Del video Entonces Voy a decirle Ahora Que me importe El Hielo Que fue el pedazo Que copiamos ahora Y le voy a decir Que lo abra ¿De acuerdo? Ahora Aquí es donde viene El truco Yo aquí no puedo Simplemente pegar las dos cosas Y que se vean al mismo tiempo ¿De acuerdo? Para poder hacer una composición Yo necesito Generar Un nodo aparte El nodo que nosotros buscamos Para empezar a pegar las cosas Se llama Merge Y se puede llamar Simplemente Con la tecla M Este básicamente Funciona Así de sencillo Tengo Dos entradas Tengo uno Que es para máscara Que está por aquí abajo Y este que es para la salida Otra cosa Bastante útil Y bastante importante Es que el Merge En sí Trae la operación O el Blending Mode Por si quisiéramos Trabajarlo Y adicional También el Mix Que el Mix No es otra cosa Que la opacidad Entonces Una manera sencilla De entenderlo Es que la B Siempre va Para el Background En todo caso Él se pega solito Automáticamente En el Background Entonces Al entender esto Esto es sumamente importante Porque a veces Me dicen Que por qué se ve transparente Que por qué no se ve bien Esto es simplemente Es porque Esta B Es importante saber Que la B Va para el Background Siempre Y el A Para los elementos Importantes O que están Enfrente De acuerdo Este todavía no vamos a usarlo Pero vean que también La salida se pegó Directamente también En el Viewer Ahora ¿Qué hacemos ahora? Si yo pego esto Directamente acá Va a hacerme Un Blending Mode Vean ¿Lo ven? Entonces No solamente Me lo pone Semi-transparente Sino que también Es gigante Vean que la foto Es bastante grande Entonces aquí Vamos a aplicar Otro nodo Este otro nodo Es el de Transform Igual Puedo Puedo irme para acá Clic derecho Transform Y busco el que dice Transform Que está por acá O simplemente Le digo T Este T Lo pego para acá Y este va para acá Si yo solamente Hago esto Ya con solo eso El Blending Mode Lo mata Y ya puedo ver La imagen Clarita Y eso No solamente eso Sino que aparte Si ustedes pueden ver Esta rotación Por acá Esta escala Está por acá Y están Inclusive El Anchor Point Por ahí Entonces Puedo trabajarlo Directamente acá Con estos Con estos Sliders O como yo Honestamente prefiero Trabajar Que simplemente Venir para acá Lo jalo Y yo lo voy a ubicar Donde yo necesito Esta Esta agarradera Que también funciona De Anchor Point La puedo mover Es decir Yo con Control La puedo reubicar Y ahí también Estoy modificando La Anchor Point Por aquello Otra cosa Muy importante Es que Esta línea De la derecha Larga Es la rotación Si yo me voy A una de las De las esquinitas O estas De esos puntos Va a ser escala Si la quiero Uniforme Entonces Me voy a una De las esquinas Perdón Una de estas De estas De estas curvas Y si simplemente Quiero moverla toda Me voy a la agarradera En el puro centro Y la muevo toda Sin el control De acuerdo Entonces Por aquí voy a Más o menos Ubicarla por acá Para empezar A acomodarla Algo que también Quiero que vean Es que por ejemplo Voy a escalarla Mucho Y vean que ya tengo Una imagen Encima de la otra Que ya ahora si Ya empieza a generarme Una composición como tal De acuerdo Esto al ser PSD Tiene varias ventajas No solamente Que puede leerlo Con toda la calidad Posible Que trae el PSD Consigo Sino que aparte También se puede Se puede separar Si dice Entonces Vengo para acá Doble clic Le doy Breakout layers Y me lo va a separar Entonces yo puedo Aquí ubicarlo Un poquitito Realmente Esto lo que me está Generando son Dos capitas El sigue leyendo A partir de la Del que yo había hecho Es decir Esta conexión Está omitiendo Todas las conexiones Todo esto que yo había hecho Y lo está leyendo Directamente Del transform Que yo había generado De acuerdo Entonces Para que esto lo respete Por ejemplo Lo desconecto de acá Y perfectamente Podría pegarlo aquí De acuerdo Ahí está haciendo Exactamente lo mismo O la imagen Exactamente es la misma Pero si yo quisiera Por ejemplo Decirle No es que el background Realmente no me interesaba Yo puedo desconectar El background Entonces ahí Nada más estará viendo La parte Que yo recorté Ya estando ahí Inclusive Yo puedo ir para acá Escalarlo de nuevo Y poner el pedacillo De hielo Que era el que A mí me interesaba Como para que genere Cierta profundidad Aparte de esto Como ya estamos ahí Y esto se ve Medio Medio cerca Muy cerca Entonces también me interesa Que tenga un blurcito Para que no me robe Tampoco el protagonismo Que debería tener Toda la escena Digo Está bonito que me genere Esta profundidad Que me genere Todo este escenario Pero no es lo más importante De la toma Entonces no me interesa Que se vea tan claro De acuerdo Lo importante es Este fondo Entonces Busco una composición bonita Que esa es parte De la gracia De poder trabajarlo en Nuke Busco una composición Que me parezca bonita Agradable Que no compita con el fondo Ahorita Reparo también este pedacillo Que está por ahí Y ya que estoy ahí Después del transform Le voy a poner una B Que era el de blur Entonces Le sumo el blur Para generar alguna Alguna composición Que ya me genere Cierta profundidad E insisto La idea de Nuke Es que compitan Pero si que se entienda Que es del mismo universo Por decirlo de alguna manera Entonces Ya esto me genera La primera composición La primera composición La primera composición